La canalla, el amor está pasando el mundo Veniré a la humanidad, el amor Mucho no le da un favor A la hormiga de la amistad 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 Oye, me voy a ser sincero Con los fritos yo no quiero muchísimo Para uno de los amigos a la calle Con la hormiga de la amistad Sabe que vivo Con el perfume de la amistad Pero yo no le doy Lo de mi siempre me lo doy Si me sirvió a la misma y preso Y yo no, ahora en el quinto me mandó El levantó, ay, no Vamos, vamos, de ahí con la vaga El levantó, traigo El levantó, traigo El levantó, traigo La hormiga de la amistad ¡Woooo!